Gracias, Carlos Lento. Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Desde los Estudios Centrales de Voces del Senado en el Capitolio Nacional, soy Hernando León Banegas. Bienvenidos. Así es, Hernando. Y con los buenos días para usted también y para los oyentes que a esta hora no sintonizan, en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. También a quienes están conectados en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia, en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba Senado Gold Coast, siempre con el numeral Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar Primer Vicepresidente, Eduardo Pulgar Segunda Vicepresidenta, Angélica Lozano Correa El secretario general, Gregorio Genjas Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragí Estos son nuestros titulares Ley de regalías con reformas en beneficio para los departamentos productores y beneficiarios Plenaria de Senado rinde homenaje al exministro Rodrigo Lara Bonilla 14.000 excombatientes de grupos armados se han beneficiado con la puesta en marcha de proyectos productivos Refugio humanitario indígena pide asilo para defender lo único que les queda, la vida ¿Qué trinan los senadores en las redes sociales? En minutos se los contamos Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Iniciamos Voces del Senado contándoles que con el propósito de proteger el medio ambiente en zonas de explotación petrolera Y lograr que las regalías del petróleo cumplan con los objetivos de llegar a los más necesitados Se inicia en el Congreso una reforma a la ley de regalías El informe con Hernando León Banegas Congresistas del gobierno como los independientes en el Senado de la República acompañaron la presentación del proyecto de ley de reforma a las regalías que busca destrabar la utilización de los 30 billones de pesos que están sin cumplir con el objetivo de inversión de las regalías Así lo expresó la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez Es un trabajo que se ha realizado entre el gobierno y congresistas de los diferentes partidos tanto de gobierno como independientes Cabe resaltar que el año pasado había una iniciativa de cambio radical que no dio feliz término pero hubo un compromiso del gobierno nacional de concertar la reforma a las regalías para poder darle un trámite real a este proyecto que está requiriendo el país Frente a esta circunstancia legislativa que estudiará el Congreso La senadora Daira Galvis de Cambio Radical manifestó su apreciación de esta nueva norma La experiencia que hoy nos deja la ley de regalías de reciente data es que los pueblos productores cuando van a consulta popular votan en contra la posibilidad del tema minero de explotación Por una sencilla razón, porque no tienen estímulo porque no es posible que siendo ellos productores y debiendo tener unos recursos hacia el futuro para poder compensar el vacío que les deja por ejemplo recursos no renovables como la minería pues no tiene sentido que sigan siendo explotados y realmente no están recibiendo esos recursos Lo lógico es que haya más equidad en ese sentido pero también le quiero aclarar no es un castigo para los no productores Lo que pasa es que el gobierno lo que quiso fue sanear el presupuesto que no tenía para cubrir las necesidades de los no productores y asumió los recursos de las regalías quitándole esos recursos a los productores Pues yo pienso que se debe hacer una equidad y en ese sentido de llegar al 50% y no al 30% como existía o como existe hoy pues es más o menos justo y equitativo Por lo importante que es para las regiones el presupuesto de las regalías el Ministerio de Minas hizo una explicación sobre la trascendencia de este acto legislativo y la participación del Ministerio de Hacienda como la destacada colaboración con sus aportes de la Dirección Nacional de Planeación porque de los 18 billones de pesos que se producirán en los próximos dos años la reducción de la pobreza y las necesidades de las regiones productoras de los recursos no renovables ameritan mayor inversión en sus territorios Así lo manifestó la titular del Ministerio de Minas la doctora María Fernanda Suárez De esos recursos 80% se producen con petróleo Las reservas de petróleo hoy son 5.7 años Si yo cuento 19, 20, 21, 22, 23 y 24 Eso quería decir que en el 2024 si no aumentamos las reservas vamos a tener un presupuesto de regalías de 4 billones de pesos Lo más importante que el país debe ver es que nosotros tenemos que concentrarnos en asegurar que somos capaces de generarle mucha riqueza a los colombianos en muchos años porque el peor equilibrio para todos los colombianos es que no tengamos riqueza para repartir También se pronunció frente a esta importante reforma de ley a las regalías el senador Alejandro Corrales del Centro Democrático Las regalías hoy van a tener una manera de ayudar a que el pasivo pensional de los entes territoriales productores sea atendido con fondos regalías Esto es muy provechoso es muy bueno porque en gran parte de esos entes se está generando una bomba en pasivo pensional Segundo, se van a tener en cuenta en la repartición en los porcentajes de repartición de esos territorios productores se van a incluir a los puertos porque los puertos no estaban siendo tenidos en cuenta y ahora van a entrar primero los puertos y además los municipios más pobres de Colombia Y hay otra modificación importante que creo es bastante significativa y es que en este nuevo proyecto en la reestructuración del artículo 361 se va a permitir que se eliminen muchos fondos que se tenían en la distribución de los presupuestos de regalías El tener tantos fondos lo que estaba generando era que no surtiera efecto rápidamente la distribución de los recursos y que se volviera muy engorroso que los recursos llegaran a donde tenían que llegar Voces del Senado El pasado martes 30 de abril se conmemoraron 35 años del asesinato del ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur Rodrigo Lara Bonilla durante el análisis de las ofesiones que hizo el presidente Iván Duque al proyecto de ley de la Justicia Especial para la Paz JEP Tomó la palabra el senador del partido Alianza Verde Iván Marulanda Gómez quien antes de su intervención solicitó homenajear la memoria del abogado Rodrigo Lara Una breve pausa antes de que empiece a contar mi tiempo con su venia señor presidente Rodrigo Lara fue un gran colombiano tuve el honor de ser su compañero su amigo fue asesinado hace 35 años hoy hace 35 años en el cumplimiento de su deber como ministro de Justicia además hizo parte de esta corporación por lo mismo quiero pedirles con el mayor respeto que nos pongamos de pie y le brindemos un aplauso a la memoria de Rodrigo Lara Bonilla en este mismo sentido intervino el senador conservador David Barguil el 30 de abril de 1984 hace hoy exactamente 35 años el narcotráfico asesinó a uno de los más importantes líderes de este país Rodrigo Lara padre de nuestro compañero y amigo hoy senador de la república del partido cambio radical hace 35 años señor presidente el narcotráfico se atrevió a declararle la guerra a Colombia a declararle la guerra a las instituciones de Colombia se atrevieron a enfrentar a este país sin cuartel yo quisiera que mis compañeros del senado pudieran hacer unas reflexiones de fondo de lo que ha significado en la historia de este país el narcotráfico para voces del senado informó Edgar Ricardo Segura en el congreso de la república estamos comprometidos con la inclusión nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas resultado de la alianza con el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones MINTIC y la federación nacional de sordos FENASCO el congreso de la república cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley las leyes y el funcionamiento del congreso también pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la ciudad de Bogotá en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación la agencia para la reincorporación y normalización encargada de coordinar asesorar y ejecutar en alianza con otras entidades públicas y privadas la reintegración social y económica de las personas desmovilizadas de los grupos armados organizados al margen de la ley rindió informe de su gestión a los senadores de la comisión de paz Estefanía Lozano Bahamón nos cuenta los detalles en materia de reintegro la sociedad el director de la agencia para la reincorporación y normalización Andrés Stapper informó que cerca de 14 mil excombatientes se han beneficiado con la puesta en marcha de proyectos productivos que les han permitido rehacer sus vidas El balance más efectivo es el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque en la implementación del proceso de reincorporación con los más de 13 mil combatientes de la FARC aquellos que tienen su compromiso con la legalidad y estar comprometidos con los derechos de las víctimas en lo que llevamos de la implementación de la reincorporación más de 23 proyectos productivos más de 18 mil millones de pesos en inversiones a toda la población tenemos caracterizada el 90.5% de la población y así hemos venido avanzando de la mano con el gobierno nacional con el compromiso demostrado por el presidente y obviamente en la comisión de paz que nos ha hecho un acompañamiento y de durida frente a los retos que es la implementación de paz ocho años para focalizar un esfuerzo para que estas personas hagan su tránsito a la legalidad La senadora María Fernanda Cabal del partido Centro Democrático en diálogo con voces del Senado hizo el balance sobre esta reunión en la que se conoció que quienes han estado en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación han venido realizando satisfactoriamente el proceso de volver a la sociedad Importante la información que nos entregó el director Stapper nos parece que han hecho un trabajo concienzudo finalmente él tiene una experiencia desde la época de Uribe una experiencia muy larga y le dimos algunas recomendaciones una de ellas es que se piense más en el individuo con su necesidad de generar su propia riqueza más que en esa figura del colectivo que tanto le gusta a los comunistas que termina por no producir la prosperidad necesaria en los proyectos productivos donde se gastan millones le dijimos de la necesidad de incorporar la empresa privada que haya todo un banco donde la empresa privada esté dispuesta a encadenar productos para poder darle sostenibilidad a los negocios y hay mucho por hacer pero quedamos contentos con la información dio un buen parte de los resultados nos gusta que la mitad de los negocios sean particulares y hay que hacerle seguimiento básicamente es que la gente se libere el estado tiene que llegar hasta un punto donde te dio o con el senado o con la universidad nacional abierta a distancia un nivel de competencia y capacitación te prestó para tener un negocio llega un momento en que el individuo tiene que ser responsable de sí mismo esa es la meta por su parte la senadora Rubi Chagui afirmó que con este tipo de procesos de reincorporación se demuestra que sí ha valido la pena apoyar esta iniciativa desde su creación ya que las estadísticas arrojan resultados como la creación de pequeñas empresas que les ayuda a autosostenerse gracias al apoyo del SENA y entidades bancarias una sesión de la comisión de paz en donde escuchamos a la agencia nacional de reincorporación y normalización que ha sido un pilar fundamental en todo el tránsito a la vida civil de personas que han estado involucradas en temas de en guerrillas y en grupos al margen de la ley y que han decidido cambiar su vida y por eso hoy escuchamos a su director Andrés Staper y quedamos satisfechos con los resultados que ha hecho yo creo que es importante haber escuchado que a diferencia con otros procesos en los que se han desmovilizado inclusive por ejemplo las autodefensas unidades de Colombia las AUC que también hicieron y hacen parte de estos procesos de reintegración hace ver hoy que 3.894 miembros hacen parte de esos procesos de reintegración lo cual es muy bueno entonces hay que hay que seguir viendo como esta agencia si le puede cambiar la vida a muchas personas que quieren salir de los grupos armajes de la ley y quieren cambiar un rumbo a su familia a ellos como personas yo creo que este gobierno tiene que seguir fortaleciendo esa agencia nacional de las 10.415 personas a quienes se les aplicó el registro nacional de reincorporación el 74% son hombres un 25% son mujeres y el 1% no respondió la pregunta en voces del senado el congresista Richard Aguilar del partido cambio radical habla acerca de esta importante reunión el día de hoy la comisión de paz tuvo una reunión con el director de la agencia de reincorporación nacional para que se nos explicara en detalle la caracterización de los excombatientes de las FARC donde se logró tener un censo del 90% 10.415 excombatientes y una caracterización para los proyectos productivos la atención en salud servicios públicos y educación vemos un esfuerzo de gran utilidad para que podamos nosotros saber focalizar las ayudas que vienen del gobierno nacional y así mismo garantizar que la disidencia de las FARC es un número menor de aproximadamente un 5% es decir menos de 1500 excombatientes voces del senado senadores de los partidos polo democrático fuerza alternativa de colombia FARC movimiento alternativo indígena social maíz alianza verde y miembros de la lista decentes convocaron a una audiencia pública en el marco de la protesta de representantes afro raizales lgtbi y de los pueblos indígenas en colombia así lo explicó maría pérez representante del pueblo en vera estamos aquí en este espacio en este escenario pidiendo respeto por la vida y la dignidad de los pueblos indígenas del Valle del Cauca y las comunidades indígenas en los últimos años llevamos alrededor de 14 compañeros asesinados vilmente defendiendo el territorio defendiendo la vida defendiendo los sitios sagrados defendiendo la madre naturaleza defendiendo la madre tierra hace un mes nuestra organización se encontraba de luto porque perdimos nueve compañeros jóvenes llenos de vida quienes sobrendaron su vida por defensa de una vida digna por defensa del derecho de un buen vivir por defensa del territorio por defensa de la madre tierra hoy como mujer indígena como mujer en vera representando a mi organización exigimos derechos exigimos que se respete la vida de nuestros líderes exigimos que se respete la madre tierra más de 3.000 representantes de estos grupos se instalaron en la capital del país para pedir a los organismos internacionales con representación en Colombia asilo en sus países argumentan que el gobierno colombiano no les garantiza el principal derecho que les corresponde el derecho a la vida sin vida no tienen sentido que existan los demás derechos indicó el senador Alberto Castilla del partido Polo Democrático si ha habido una preocupación constante en las regiones por la situación que están viviendo líderes y lideresas decidieron instalar un refugio humanitario en la ciudad de Bogotá un refugio humanitario por la vida y por la libertad para que se les escuche para que se les brinde las garantías para poder seguir viviendo en los territorios lo que hemos hecho como bancada alternativa es convocar una audiencia para contribuir a que a los días que va a funcionar el refugio que es del 28 de abril y hasta el 2 de mayo pudiéramos tener también un espacio de visibilización en el Congreso de la República de la situación intercambiar con instituciones del gobierno y del Estado frente a la construcción de una política que dé las garantías y brinde la seguridad para el ejercicio del liderazgo en nuestro país en la audiencia pública donde hablaron los participantes indígenas del refugio humanitario también intervino Armando Balbuena vocero autorizado de la Organización Indígena de Colombia ONI hay 2.400 personas hectáreas de 45 millones de hectáreas y sigue creciendo el antifundismo y por lo tanto afecta a los territorios campesinos indígenas y negros y estamos diciéndole al país que cese esta utilidad y esta segregación y la exclusión social hacia los pueblos indígenas campesinos y negros buscando también el apoyo internacional de las distintas instituciones para que por favor cese la violencia en Colombia para la senadora Sandra Ramírez del partido fuerza alternativa FARC el refugio humanitario de los pueblos indígenas es de suma importancia porque de viva voz se ha escuchado la problemática que enfrentan a diario decirles que hay que seguir con esa lucha de pedir asilo porque es una señal si pedimos asilo político es señal que en nuestro país no tenemos garantías para la oposición no tenemos garantías para ejercer nuestros derechos en esta democracia en este momento que se está tramitando por el Senado las objeciones es importante este clamor porque le estamos mostrando a la clase política que estamos aquí que estamos vivos que estamos clamando por la verdad pero sobre todo por la defensa de la vida que no queremos más guerra que la implementación del acuerdo es lo que requiere nuestro país la reconciliación y la paz con justicia social en voces del Senado la embajadora de la Unión Europea Patricia Lombar Cusá quien afirmó que la Unión Europea se compromete a acompañar al gobierno colombiano a sus instituciones y a la sociedad civil para avanzar en un diálogo constructivo que construya paz sabemos que ha sido un camino difícil y no solo por el viaje hasta Bogotá sino también y sobre todo por el camino vital que han recorrido y que siguen recorriendo como defensores de la vida y defensores de los derechos humanos ayer en la delegación de la Unión Europea tuvimos la oportunidad de escuchar algunos de ustedes en nuestra sede quiero agradecerles el haber compartido con nosotros como uno de ustedes dijo historias de comunidades huérfanas quiero decirles quiero asegurarles que les escuchamos muy atentamente igual que lo hemos hecho hoy pero también quiero darle las gracias darles las gracias por compartir con nosotros ese optimismo de muchos de ustedes esa pasión esa determinación por defender la vida en su territorio y en sus comunidades los representantes de los pueblos indígenas junto con los afros y comunidad LGTBI indicaron que seguirán alzando sus voces hasta que el gobierno colombiano les garantice el derecho a la vida desde la Amazonas hasta la Guajira Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado para contarles que el Congreso aprobó esta semana el Plan Nacional de Desarrollo donde se aprobó el alza de aranceles para la importación de textiles y confecciones también se aprobaron varios artículos relacionados con el Plan de Financiación de Electricaribe que propone el sobrecargo de 4 pesos por kilovatio hora de energía al respecto habla la ponente del proyecto la senadora del Partido Centro Democrático María del Rosario Guerra se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia Pacto por la Equidad propuesta del gobierno del presidente Iván Duque respaldado hoy por las plenarias de Senado y de la Cámara pacto que contiene acciones para que 7 millones de niños tengan alimentación escolar 1.800.000 jóvenes tengan la jornada única escolar 520.000 nuevas viviendas para los hogares colombianos 600.000 mejoramientos de vivienda para que 4.000 empresas hagan parte de la fábrica de productividad para erradicar 280.000 hectáreas de coca para que 2.800.000 colombianos salgan de la pobreza me siento feliz de haber podido contribuir a que el presidente Duque cuente con esa herramienta para que en los próximos cuatro años Colombia tenga legalidad emprendimiento y equidad en una senda que nos ayude a sacar adelante el país con tasas de crecimiento por encima del 4% con un ingreso de los colombianos que ojalá lleguemos a 25.000 dólares con un aumento significativo de las exportaciones y sobre todo con una sociedad mucho más relacionada con el territorio con una sociedad donde las oportunidades del adulto mayor de los jóvenes sean mayores por eso hoy con alegría como coordinadora ponente tengo que decirle se aprobó Voces del Senado Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba Senado God Co y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Los congresistas en las redes sociales Con la denominada Operación Libertad del día martes 30 de abril de 2019 definitivamente pasó a ser uno de los días que recordarán los venezolanos en su lucha por recuperar la calidad de vida de su país a raíz de la marcha manifestación convocada por el presidente interino Juan Guaidó con el fin de realizar un ingreso masivo a la base militar de la Carlota A través de sus cuentas de Twitter las opiniones y voces de los senadores de la República de Colombia no se hicieron esperar La senadora Amanda Rocío González Rodríguez del Partido Centro Democrático escribió en su cuenta arroba Amanda Rocío La libertad La libertad está cerca Venezuela Hermanos no desfallezcan confíen en Dios y sean optimistas porque la celebración se aproxima y con ella un trabajo arduo para retornar a la prosperidad y a la democracia Por otra parte el senador del Centro Democrático Honorio Enríquez desde su cuenta arroba Norio Enríquez manifestó todo el apoyo y solidaridad al hermano pueblo de Venezuela y su presidente Juan Guaidó Dios lo ilumine a usted y a todos los que han de llevar al país por el camino de la libertad y la democracia Por el mismo medio la senadora del Partido Conservador Nadia Abel Skaf afirmó desde su cuenta El sueño de una nación libre está a punto de hacerse realidad Sobra motivos para luchar No hay razón para desistir De la mano del presidente Juan Guaidó por fin se logrará una Venezuela libre Hoy tenemos nuestra esperanza puesta en la operación Libertad Los trinos del Partido Cambio Radical también sonaron desde cuentas como la de la senadora Claudia Castellanos Hoy 30 de abril Venezuela marcha unida por la recuperación de su democracia De la mano de Juan Guaidó nuestros hermanos avanzan hacia la libertad y el restablecimiento de sus derechos El senador Santiago Valencia del Centro Democrático también dedicó un espacio de su cuenta Arroba San Valgo para exhortar a los venezolanos Venezuela el momento es ahora estamos con ustedes Operación Libertad y Venezuela Libre Finalmente el senador Carlos Motoa del Partido Cambio Radical escribió desde su cuenta Arroba Senador Motoa Años de lucha y sacrificio